Hola, soy Delsi, Técnica Capricornista en Alternatives del Center ubicada en David Chiriquí, Panamá. Y hoy estaremos con investigaciones que importan y abordaremos la efectividad de la quiropráctica en el tratamiento con lo que es la ciática. Destaca que a diferencia de la medicina tradicional, los quiroprácticos se centran en alentar al cuerpo a sanarse por sí mismo. Mediante ajustes quiroprácticos, explicaré la causa de la ciática relacionada con la presión sobre el nervio ciático. Y se mencionan las diversas condiciones subyacentes. Se enfatiza la importancia de buscar atención médica y se aborda el alivio del dolor de la ciática, destacando la movilidad y el tratamiento quiropráctico. Se explora la causa de la ciática, que generalmente está relacionado con la presión sobre el nervio de tu parte baja de la espalda. Esta se origina justamente en la lumbar, justamente en la L5. Este malestar puede estar causado por diversas afectaciones tales como subluxaciones, hernias discales, desgaste, etc. Estos padecimientos pueden ser causados desde malas posturas o accidentes que el individuo haya tenido en el transcurso de su vida. Muchas personas se preguntan si la ciática se sana por sí sola o si desaparece por sí sola. La respuesta vendría siendo un no. No desaparece por sí sola, ya que necesitamos un tratamiento efectivo quiropráctico para poder volver esas vértebras a su lugar y que el nervio sane poco a poco. Lo que buscamos es eliminar o corregir las subluxaciones que mantiene en su columna. También como profesionales le recomendamos algunos ejercicios que puede realizar el paciente en casa para complementar y se resalta la capacidad del quiropráctico para proporcionar un alivio duradero. En conclusión, les invito a considerar los ajustes quiroprácticos como forma efectiva y natural para tratar la ciática y se presenta con lo que son diversos exámenes que hacemos en nuestra clínica. Acude a nuestro centro quiropráctico Chiriquí como un lugar donde cientos de pacientes se encuentran con alivio a través de la manipulación espinal, se destaca el objetivo que es encontrar una mejor vida para poder seguir adelante. Alentamos a aquellos que sufren ciática a programar su cita para liberarse del dolor. Recuerda que si conoces a alguien que has escuchado que está padeciendo de estas molestias, recomendarle este vídeo informativo, también le puedes dar me gusta y compartirlo. Que tengas lindo día.